¡Suscríbete al canal! Y no sé qué viene aquí porque se ve que vienen muchísimas cosas Así que empecemos Ok, y lo primero que viene es esto que viene siendo un Little People Vean, está bien bonito Trae unos vasos y sus lentes Está un poquito dañado, pero bueno Viene este Viene este Que es tipo como los Legos, pero como que más grande Está bonito, vean Es un niño con su carrito Se lo he dado en la primera para sentarlo No estoy segura de qué juguete sea Pero es muy similar Les digo a un A un ligón ¡Ay, vean esto! Viene una bebecita de Ariel Ay, tengo que penarla Pero vean esta Little Princess Es una bebecita de Ariel Y vean, trae su ropita Está súper bonita Vean eso Me encantó esta Vamos a ver si se sienta Sí, sí se sienta Ok, vamos a ponerla acá atrás Wow, eso está genial Viene un carrito Y este dice Quien es fan Y vean Es un carrito de Así de Trae De golf Es un golf cart Oh, cute Está bonito Ah, camina solo A ver Sí Esos son los que caminan solo A ver, vamos a ver eso para Ven ¡Ay, qué padre! Este está genial Vean eso Me gustó este Está muy bonito Viene esto Que es Ay, este es un osito Durmiendo en un tronco de árbol Ay, vean qué bonito Y vean Colgó su calcetín aquí A ver si Santa le deja algo Y luego dice Do not disturb Está precioso este Y nada más le falta así para colgarse Está muy, muy bonito este Wow, este me encantó Yay Está precioso Vean, vienen al parecer Unos caballitos O unos animalitos De las princesas Viene este Será el de Tangles Sí No parece que es el de El de Tangles O podría Ah, no El de Aurora ¿Será el de Aurora O el de Tangles? No estoy segura Ustedes díganme en los comentarios Y vean Viene un Este Estos son de los Palace Pets Creo Creo que así se llaman Ay, vean La gatita Y viene este Es el tigrito Qué bonitos El de la cenicienta Supongo Porque vean Ese es un perrito Una perrita No sé si estos tengan nombres Creo que sí Pero yo la verdad No conozco los nombres De estos Y vean Viene una Dice Disney Es una bella La Beauty Beauty from the Beauty and the Beast Viene este Este será el caballito De esta De Tiana Creo O al menos Me recuerda a Tiana Vienen estas cosas Que no tengo idea Qué son Sí Eso sí No tengo idea Qué son Si ustedes saben Déjenme saber en los comentarios Seguramente Ustedes sí van a saber Yo no tengo idea Vean Viene un llaverito Y es un llaverito De unicornio Viene Otra princesa Y esta Viene siendo La Snow White Y viene Jasmine Voy a mover este Para acá Porque Voy a poner Esfotas Ok Vean esto Viene un pin De Fresh Prince De Bel Air Este me encantó Viene una figurita De Yu-Gi-Oh Este dice 1996 De Yu-Gi-Oh Este está muy padre Miren este Este está muy bonito También Ahí se cayó Vamos a ponerlo Ahí está Miren la bestia Ay Para que bailen Qué bonito Se están cayendo Es que puse Este mantelito En la mesa Y se están cayendo Vean este pony Oh How pretty Viene también Ariel Qué padrísimo Nos están saliendo Las diferentes Princesas Vean quién Viene aquí Viene Flounder How cute Flounder Me encanta Ese va a ser Para Chelsea Viene un Fidget Spinner Que ya nadie Le hace caso A los Fidget Spinner Después de que Fueron tan populares Ahora ya ni caso Le hacen a la gente Viene otro caballito Son a salir CTS de los caballitos Ahí ya tiré todos Bueno Ahí se quedó ya Viene este El conejito Vean qué bonito El conejito How cute Sí Estos son Creo que los Los Jets de las princesas Vean Viene esto Ah es una foca Y es una vela Vean es una vela Una videña Viene esta Que Creo que también Es de Yu-Gi-Oh Sí Creo que es el CTS Vean Estos están Muy padres Bueno Vienen más cosas De estas Que no sé Qué son estos Bean Boxer Dicen Bean Boxer No sé Vean este Qué bonito How cute Se están cayendo Todos Viene Otro caballito Y Vienen Estos Que Dicen Mousse Vean Tienen así Para colgarse Viene Viene este Que es como Un tipo Hamstel Y este Otro Que es Un elefante Very cute Vienen más De estas Cosas Viene Otro Pidget Spinner Y viene Otro Pidget Spinner Vienen tres Viene una Bolsa De Lego Viene Viene sellada Ahí vean Este Si no me equivoco Es el amigo De De ella Pero No recuerdo El nombre Esto Ahí vean Vean el pollito Y vean Pescal ¿Crees que se llama Pescal? Oh He's very cute Qué bonito Está ese Viene Esto Que es un Como Para los doctores Y viene Este Que dice Num Noms Si Y Esto ¿Qué es esto? Entonces No sé ¿Qué es esto? ¿Será de eso? A ver ¿Qué dice Este Spin Master 2010 Spin Master No sé Qué juguete Será este Es la primera vez Que veo uno De esos Viene Otro Pidget Spinner Y viene Esto Y eso Fue todo Lo de la bolsita Pero nos salieron Cosas muy lindas Me encantó La bebé Ariel Me encantaron Todos los animalitos Estos La conexión De los animalitos Estos Y la conexión De los caballitos Están súper lindos Y las princesas Pero yo creo que De todo Este Definitivamente Es mi favorito Está súper tierno Este Me encantó Este lo voy a colgar En mi árbol Pero déjenme saber En los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Nos vemos Hasta la próxima Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye